Miren con atención este video, el motociclista se acerca a centímetros de este camión, pierde el equilibrio entre este y la cuneta y termina accidentándose. En este otro, la moto se pone frente a la buceta y al cambiar la luz del semáforo, el conductor de esta, sin verlo, lo arrolla. En ambos casos hay algo común, el punto ciego. El punto ciego en la parte de la calle que no logra ver el motorista de un vehículo con los espejos retrovisores. No es un carrito el que va conduciendo y de repente ellos se meten al lado izquierdo. Los accidentes por esta causa son más comunes de lo que usted piensa, uno de cada tres. De que el conductor al llegar al lugar del accidente manifiesta de que no los ha visto y que solo oye el impacto. Con el apoyo de la policía de tránsito, diferentes clubes de motociclistas que buscan prevenir accidentes, el apoyo del fovial con este camión y tomando como referencia una grabación de la alcaldía de Bogotá, Colombia, nos unimos para ponernos en los zapatos del camionero, más bien en sus ojos, para que se dé cuenta qué ve y qué no ve. Y así piense dos veces la distancia que debe tomar cuando maneje una de estas. Desde esta óptica no hay nada por aquí, tampoco por acá, y nada al lado derecho. Maudiel Rivera puede cruzarse al otro carril sin problemas. ¿Pero qué pasa si lo hace? Al girar la cámara hay dos motociclistas que no se ven desde el espejo. Adelante van otros dos, y para variar, atrás hay más. Por escenarios como este ocurren los accidentes. Para evitar esto, ponga atención a las distancias que debe tomar. Lo ideal es que el motociclista que va adelante como el que va atrás, mantenga dos metros de distancia, y que como cualquier vehículo, respete su carril. En los lados, el ángulo de visión desde la óptica del conductor no es igual. El espejo cercano al motorista da un panorama más amplio. Por eso, incluso tomando un metro y medio puede verle. Mientras que del lado del copiloto, la visibilidad es más limitada, y no debe colocarse a la par ni tan cerca, debe ser más atrás. Una clave es que ambos motoristas puedan verse. No tenemos protección que nos cubra un armazón, un chasis. Por tal razón, somos vulnerables ante cualquier accidente. Más cuidado debe tener de no acercarse a vehículos pesados cuando se trata de intersecciones. Quedarse en la parte de atrás, porque la rastra, dependiendo de la longitud de los pies de largo que tenga, va a ser en el giro, ese va a ocupar parte más del carril que no es de él, pero que para los virajes necesitan una parte bastante amplia. No tomar en cuenta estas consideraciones más otras imprudencias ha costado 130 muertes de motociclistas en lo que va del año. Esto es solo un simulacro, pero son escenas que a diario suceden en El Salvador. Por eso es importante que aprenda sobre los puntos 100. Y recuerde usted, motociclista, que si no ve al conductor del camión, él tampoco lo vea usted. Roxana Ruiz, Telenoticias 21.